Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Yo a veces Dolce, a veces Bulgari Cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi camino voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle el hondo Si por mí te lo pongo Yo a septiembre hasta agosto A mí sin cojones los que digan Tu amiga, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, si Si fuera la guru me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil, gátalo en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, pues está pa' ser doctora Pero, me gustan los títeres, William da Motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco gojones lo que digan tus amigas Ya yo me interese, se nota cuando me veo Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver ¡Suscríbete al canal! No sé qué pasó, que a mi boca le gustó Cuando un beso te robó Era solo un huevo que de control se salió La regla se rompió Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir, yo me acuerdo a dónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos No me desespero, si no te veo Y yo tengo un enchocho De la primera que te vi Sin pensarlo me puse pa' ti Soñando de cierto repetir Ya la va, ya la va Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se va? Te voy hasta que de con el nero y labial Mereces pero caerás caminar Con la buena amada Ahora tu inventé no sale su nombre Si quieres repetir yo me acuerdo donde mami Ya te caigo que se alejo de ese peor Si no te lo creo Yo me entiendo Y yo tengo un entorno 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 Apagé la luz dime que veras Dime cómo te pegas El novio en el cielo no suena Hasta mañana en mi cama te quedas Mami, dame si te gusta agresivo Ojo suave hacia el ombligo Piénsalo bien si quieres que seas solo tu amigo Ahora tu inventé no sale su nombre Si quieres repetir yo me acuerdo donde mami Ya te caigo que se alejo de ese peor Si no te veo Yo me entiendo Y yo tengo un entorno 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Agencie! Pagavatots No venden un ticket porque son del montón Cuando voy pausa vendo todo en Nueva York 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 En la discoteca se pone loco Todos los nenes quieren invitarme a poco En la discoteca se pone loco No me hace falta, llevo 3 gramos en el toco No me hace falta, llevo 3 gramos en el toco En la discoteca En la discoteca En la discoteca Las horas se me pasaban, se me hizo la mañana Llenan las alas, aunque no es fin de semana Vi que de nuevo el sache dos llegaba Y las envidiosas me miran con mala gana Las horas se me pasaban, se me hizo la mañana Llenan las alas, aunque no es fin de semana Vi que de nuevo el sache dos llegaba Y las envidiosas me miran con mala gana En la discoteca se ponen locos Todos los nene quieren invitarme a votos En la discoteca se ponen locos No me hace falta, llevo tres grafos en el toto Llenan las alas Llenan las alas No me hace falta, no me hace falta No me hace falta, no me hace falta No me hace falta, no me hace falta No es para de Guantial Así que Mana De Barcelona es Nueva York Con la polvo de los otros Una s benchmark Ay, Wilos, te gusta mi chapa véan a tu cherry 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 Estilo sensor, estilo sensor, estilo sensor Me gusta la chapa que suena placata Placata, 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 placata Me gusta la chapa que suena placata Placata, 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 placata Muevelo mami, chula con tu meneo Rom, rom, porque estoy activo con mi guineo Dale, dale que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte en posición Muevelo mami, chula con tu meneo Rom, rom, porque estoy activo con mi guineo Dale, dale que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte, ponte en posición Pone a tu chapa, 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 chapa ¡Suscríbete al canal! 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 De la presa viendo tantos videos Vuelvo en todo tu retrato, tu retrato Quería tomar dos flores Yo quería fumar contigo, bebé Pero baby, no es mi magia Si no estás tan igual, tan igual todo Yo siempre tomo en todo el cuello al ombligo Y todas tus fotos así quedan a salvo conmigo Que no se va a enterar la vida, no te la complico Y es un pecado, pero es que se siente rico Tú siempre pides tortura, porque ese cabrón no dura Conmigo tú te curas, una de mi insegura Que te lo pierdes dura, te tienen una vista dura Siempre pides tortura, porque ese cabrón no te dura ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy bien. Negi. 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 Primero, Venezuela, yo no me maduro. Estirita prendido, fuego como Naruto. Yo sé que la edad se tendula el futuro. Donde veamos el fodey conmigo tan sacuro. Sé que a todos los ricos recuerdos cuando yo me pierdo. Y tú te vas. Yo sé que soy la mentira más grande que en toda tu vida. No dirá. Trato de sustituirte y no puedo. No olvido mi cadena en tu cuello. Te lo veo linchando en el cielo siempre que te toco y te dan baloteo. Trato de sustituirte y no puedo. No olvido mi cadena en tu cuello. Te lo veo linchando en el cielo siempre que te toco y te dan baloteo. Yo siempre a mí yo te cura. Porque ese cabrón no dura. Conmigo tú te curas. Niña de mí es segura. No te harás que de luna. Yo tengo una dictadura. Yo siempre te haré costura. Es que ese cabrón no te dura. Yo siempre a mí yo. ¡Un pa' no me acuerda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y pa' que se te mojen los pantins, vete de bella con lo versatil, más putas que vertigú, la que te puso bella que mamá me fuiste tú, sigo matando por la U. Chocha con bicho, bicho con nalga, chocha con bicho, bicho con nalga, sí, chocha con bicho, bicho con nalga, te estás rozando mi tetilla, que este año no quiero putilla, te ves como te prendas y me quieres pegar, te ves muy machibao y te quieres pegar, porque estás bien buena, porque estás bien buena, yo también andé como Lourdes y Chacón, las nalgas bien andé como Iris y Chacón, la chocha no sé por qué no la he visto, pero vamos pa' la cama a clavarte. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Mami, mami, mami ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón, yo quiero pelearte, fumarme un blon, ver lo que esconde ese pantalón, yo quiero pelearte, pelearte y pelearte, yo quiero pelearte y fumarme un blon, no quiero pelearte y pelearte y fumarme un blon, no quiero pelearte y pelearte y fumarme un blon, Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo, sigue Sabiendo que no me pertenece Fíjate que la conocí Se va con su amiga pa' la disco Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice, vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas Tu locura, tú me locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no estar el final Honestamente es una locura Tú me locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no estar el final No hay nada, esto es una locura Una locura, me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de que llegue con la foto me tortura Se vuelve loca sin la pinta o la cintura Y es mi baby Que pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos, como pita y Shakira Pero mi cama la cuido, mi baby Que pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos, como pita y Shakira Pero mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no estar el final Lo honesto es una locura Tú mi locura, tu mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no estar el final Lo honesto es una locura Si vas a tener la tic, hay una foto tuya A la cuenta que me siento a mí Yo si me deseo, yo si me dan ganas Y te llamo porque saquen un pisaba A mi mami, caso sea la noche apretadita conmigo Requienes de por lo tanto nos afecta con patalitis Tienes cinco letras, a quien te penetra Colores cuando te vas a ir Oye mami Esto es un pari 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 Saco toda la noche rara, pasaremos malilla Me lo digas a Gitarra, dejamos salir a verla Saco toda la noche rara, pasaremos malilla Me lo digas a Gitarra, me hacemos y tamalea Si, si, malilla Mami, miro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 4, marchando la gasta por mangalo grotto. 1, 2, 3, 4, que va pasand? Mami, tú no me estás sola. Modeles se apela. Si el esporte controles, quiero que consuelas. Rompese con solas. Posible en la vela, cuando se nos llega. Hoy claro que a la noche salga pa' roserla, pa' roserla. De hecho, te veo en bala, pa' roserla, pa' roserla. Hoy claro que a la noche salga pa' roserla, pa' roserla. Todos niños, todos te veo en bala, pa' roserla, pa' roserla. Ti, 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 tú. Te íbamos a romper. Sé que saliste pa' joder. Joté Melinda, pa' subir pa' el video a mi sal. Y a mí llame en lo que hay, ya pa' pasar que recuerde. Si toquemos la pinta, voy a hacer que flote. Debollete en el peinete con pistola de mi tope. Conquilla después que no se note. Sale más de noche y tengamos amanecido en el bote. Vamos, vamos a tomar, vamos a escuchar. Tengo más conmigas que se las quiera tirar. A mí te gusta crítico, a mí todos los van a estar. Pégale con los papás que tiene por la partida. Pasa lo que te ha pedido. Ella siempre es la suya. Y yo siempre es la mía, no me pare, dale. Dale el día. Tengo tres días. Siempre es la tuya, siempre es la mía. Quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla. Pa' romperla, pa' romperla. Quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla. Quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla. Quiero que la noche salga pa' romperla. Mujer no llora y llore por ti. Muchachita de mi amor, traiga la medicina para el dolor. Con tu sueño soy tu calor. Con tu sueño soy tu calor. ¡No! Dale. Uh, I hope this shit don't stop, come and let me get on top Watch you a big ol' rock, all this drug need a big ol' mop Look, how many licks till I get to your spot, huh? Girl, can I lick you a lot? I like the tron straight on the rocks I just like the tron, my wrist on the rocks And I'm a furamator 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 Muchachita de mi amor Traiga la medicina para el dolor Con tus besos y tu calor Jura la maldita o camina One, two, three, four O sea de familia no la pena que escucha Por lo que lo diga soy la mamá Que se cree que solo que la pueda confiar Ya que vaya y no rompe la muerte Vamos a dar Hay niveles para todo en nuestra vida Nos movemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni un haría Ni un amigo nuevo ni un haría Hay niveles para todo en nuestra vida Nos movemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni un haría Ni un amigo nuevo ni un haría Ni un amigo nuevo, ni una arilla Ni un amigo nuevo, ni una arilla She got this, I got a clip for a lot of hats Don't need to have more, I know it's too, I like that I got one that is still what we're around To get it back, get up, slap it around What's it better with your earphone when I came around You get it, I should get this work while you coming down Get you right here I know you don't really give an idea No about no friends, I'm bringing an idea No, you got problems, but it's not fitting Because of their family, no las tienen que escuchar Los capos con los capos, yo soy mamá Los secretos solo con quien pueda confiar Más te va y no rompe la muerta Taka, 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 taka Ni un amigo nuevo ni una arilla Ni un amigo nuevo ni un amigo 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 Ni un amigo